Que bonita esta mi chata, que bonita chaparrita Sus ojos son un lucero de cintura delgadita Mala ya la suerte mía pa' tenerla abrazadita Sé que muchos la pretenden aunque no corren con suerte Por más que le echen piropos esa hembra no es corriente Es muy fina y elegante distinguida entre la gente No quieran brincar el cerco de lo que ya está prohibido No se ven tan entereros porque puede estar tupido Y si sale algún valiente pues aquí topa conmigo Y desde Merito, Mayal, Tepec, está lleno y su rebeldez Les digo sinceramente, ella a mi me pertenece Y si aún les queda duda, vengan y hablamos de frente Si pensaba en asustarme, vengan a rifar su suerte Cada que dice te quiero me estremece todo el cuerpo Quisiera tenerla cerca pa' comérmela yo a besos Aunque sus papás no quieran me la dejen llevar muy lejos No quieran brincar el cerco de lo que ya está prohibido No se ven tan entereros porque puede estar tupido Y si sale algún valiente pues aquí topa conmigo